Bienvenidos a manualidadesconiños.com, como hacer botellas de jugo para tus muñecas. Comienza por cortar una tira de papel de aproximadamente 2.5 centímetros de altura. Envuelve alrededor de una barra de pegamento para darle forma. Pega la barra de pegamento dejando un poco de espacio en la parte superior para simular una tapa. Envuelve y pega tan solo un par de veces, lo suficiente para hacer un pequeño borde. Recorta cualquier exceso. Pinta con esmalte de uñas para darle color. Déjalo secar. Recorta la botella. Y pinta la parte inferior. Si así lo deseas, puedes pegar una pequeña etiqueta de circulares, periódicos, la internet o incluso revistas. También puedes pegar cualquier tipo de pegatina. Pon cinta adhesiva sobre la etiqueta, recórtala y pégala a la botella. Yo hice jugos de ciruela, manzana, arándano, limón y naranja. Idea, también si cortas una tira de papel y la enrollas, puedes hacer una asa y pegarla para así hacer un termo. Buena idea, ¿no crees? Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Adiós. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal. No te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de suscribirte al canal.